El 8 de febrero de 2024 será recordado por la historia como el día que el presidente Gustavo Petro promovió un nuevo atentado contra las altas cortes. Ayer fue un día triste para nuestro país y quiero compartir estas palabras con la ciudadanía, pues no hay que menospreciar la gravedad de lo que ocurrió. No podemos dejar pasar la ruptura institucional propiciada por el presidente de la república. En 1985 la acción criminal del M-19 en el Palacio de Justicia dejó 101 muertos, entre ellos 11 magistrados. En aquel momento quien es hoy el presidente de Colombia hacía parte de esa organización al margen de la ley. Sus acciones de aquel entonces son y serán para siempre aterradoras. Pero es infinitamente más grave que un atentado similar haya sido incitado por quien hoy ostenta la mayor dignidad del gobierno. Esas mismas puertas por las que entró el M-19 hace casi 40 años intentaron ser enfranqueadas ayer en un terrible acto de violencia. El accional del presidente volvió a poner en grave riesgo las vidas de los magistrados, como lo dijo de manera expresa el presidente de la corte suprema Gerson Chavera. Tras los hechos de este miércoles nuestra democracia quedó frágil. Queda en vilo recogiendo las palabras del magistrado Chavera. El presidente debería cuidar la institucionalidad, no desgarrarla. Cualquier acción violenta duele pero preocupa más cuando es incitada por quien debería garantizar la tranquilidad. La rama judicial tendría que trabajar sin amenazas. Esto nos devuelve a nuestros peores años cuando los jueces vivían en zozobra, en miedo, a ellos y a su independencia todo mi respaldo, mi apoyo y mi respeto. Hago un llamado a todos los sectores democráticos a estar vigilantes y no permitir, por ninguna razón, que quien debería liderar los destinos de nuestra patria, la incendia para convertirla en cenizas. Férico Gutiérrez Zuluaga, alcalde de Medellín.